¡Gracias! Gracias. 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 Nota preliminar 16-40, puntuación total para el equipo mantilabreno 32,65. El equipo nacional de Bulgaria nos ha ofrecido una coreografía titulada Save the Planet, salvar el planeta. En el año 2011 consiguieron la segunda plaza en el campeonato del mundo. El equipo nacional de Bulgaria, segundo lugar en la última campeonato mundial, ha ofrecido una performance basada en la canción Black Gold, con un tema dando un mensaje para salvar el planeta. Gracias. 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 Gracias.